Amables, y aquí se consigue muchas cosas cuando se viene a trabajar bien, como lo están haciendo ustedes por la música, por nuestra cultura, por nuestra música vallenata. Por ahí tenemos dos ganadores ya, no sé si abajo tenemos ganadores, que sí, una secretaria, que nos noten los nombres de algunas personas. Ganó Andrés Moya, ganó dos boletas, y Gonzalo Gómez, también ganó dos boletas, ellos están pendientes, dicen que si no pueden venir hoy, vendrán en horario de oficinas, aquí se las dejamos con nuestra secretaria. Entonces quiero poner a consideración de todos nuestros oyentes, quiero que nos haga una muestra de lo que ustedes hacen en Argentina, para que las personas que quieran asistir a este evento de lanzamiento en Soy Luna, con tu educación, te amaré por siempre, doctoría Sergio Torres, los dueños del swing, vamos entonces a consideración de todos ustedes. Aquí están, Sergio Torres y los dueños del swing, desde Argentina para Colombia. Hacemos primero el tema que, una de las canciones que hacemos en Argentina, después cantamos el tema con nosotros, ¿eh? Así le ponemos, dale. Ojalá. Ojalá. Ojalá hubiera, ni la pintura para hacer que no tuviera y así pasar tu mito a ti, no te intera, desando sin parar lo que deseara. Para que creas que es el aire el que se duela por tu cama Tú me confundas con la risa en tu cara Mientras que te acaricio yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que me quieras Hasta que te me brindas invisible Para agarrarte más tu vida te despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Es un sueño, un sueño imposible El aplauso fuerte para Sergio Cárrez Si yo quería cerrar con esta canción vamos a hacerlo entonces Pasemos otra entonces Exacto, una de las canciones que ustedes Yo no veo un tema de silencio en Argentina Perfecto Esto es aquí algo improvisado que estamos haciendo en la cabina cristal Acaban de llegar desde Arendina a Maravilla Estéreo A promocionar el lanzamiento de su canción Amaré por siempre De Sergio Cárrez que ha venido por siempre a compartir con todos nosotros Y va a ser el lanzamiento en Sol y Luna Es tesado Tenemos boletas Nos queda más boletas para nuestros oyentes Que marcan la talidad telefónica 570-4444 y 571-333 Esto es una serenata especial De la Argentina Para Colombia en el mes de amor y amistad Aquí está Y esta es una canción que hemos elegido De uno de los artistas que uno admira De aquí de Colombia Y dice más o menos Yo no tengo como ponerte que te quedes conmigo Ay, no me alcanzaría la vida para poder contar Ay, que tú me has querido a nadie como a mí me has querido Por eso te bendigo Cada día más en más Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Ay, porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Yo te amaré hasta el final Porque tú Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú te amaré hasta el final Porque tú eres muy buena conmigo Eres especial Y esta banda de Argentina Sergio Torres y los dueños del swing Y esta canción le gusta mucho Y le cae muy bien A Juran y Srikaute Quiero felicitar especialmente, especialmente a dos grandes personas que llevan el corazón, llevan el alma, que son mis tíos. Siempre me están apoyando. Están en La Paz, exacto. Joiner y Javier Pinzón, de corazón, que los quiero mucho. Mi mamá, mi papá, todos. Están apoyándome firme. El sabor está allá, ya saben. Yo también le mando un cariño muy especial y desde ya los estoy amando. Eso lo he hecho de ser amigos de Joan. Bueno, qué bonito. Vamos a un pequeño break de comerciales y vamos a retomar todavía la entrevista con Sergio Torres, porque estamos en este mes de Amor Evental y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Algo improvisado, porque lo hemos recibido con los brazos abiertos del cariño. Siempre tiene Maravilla Estéreo, una emisora independiente, que para los artistas más que vienen del extranjero, es más bien recibido aquí por nosotros. No se preocupen. Vamos a continuar, vamos a un break de comerciales serios, no se preocupen. Yo quiero agradecerle a Dios por este momento, nada más. Gracias. Gracias.